Hola, ¿cómo están? Soy Alejandra de Quiero Aprender Tarot. Les voy a mostrar en este video una sesión de una hora para una consultante. Los voy a invitar, eso sí, primero a que se suscriban al canal si no lo han hecho todavía. Pueden pinchar el botón de la suscripción y activen la campanita de las notificaciones para que sepan cada vez que subo un nuevo video. Y también los voy a invitar a que se suscriban a mi newsletter para que puedan recibir el microcurso gratuito de Iniciación al Tarot. Bueno, yo recibí un texto de mi consultante en el que me cuenta detalles de su vida. Yo les voy a resumir un poco. Ella me cuenta que desde pequeña ella nació en una familia muy violenta, con una madre muy distante, un padre agresivo, alcohólico, con hermanas también que la maltrataron siempre. Y ella creció, por supuesto, sintiéndose que no valía nada, sintiéndose poco querible, sintiéndose como suelen sentirse los niños cuando son maltratados en la infancia. Eso ya lo sabemos. Entonces, ella lo que me pide es que yo le hable para ayudarla a aprender a quererse. Ella necesita conseguir estabilidad emocional y también necesita resolver... Ella me dice, necesito que mi vida funcione. Necesita que su vida material funcione. Porque en este momento ella depende de su pareja, con quien también vive situaciones de violencia. Yo estoy haciendo un resumen. Esto tiene muchas aristas, pero para que ustedes se hagan un poco una idea. Yo, así como primera cosa, lo que a mí lo primero que le podría decir a ella, aparte de agradecerle por poder compartir esta lectura en el canal, es que en su manera de expresarse, y en lo que cuenta también, se nota que ella tiene una fortaleza impresionante y unos recursos tremendos. Ella piensa que no los tiene, pero que una persona haya logrado sobrevivir a todo eso, estando sola, además, me dice, yo no tengo amigos, no tengo vínculos, no tengo contactos, se ha alejado de su familia, ya. Estando así, ella ha conservado la cordura, ha conservado además la voluntad de recuperar su vida, aún con dudas, con miedos, ¿cierto? Y eso, eso ya habla de un alma muy, muy, muy fuerte, y de una persona con muchos, muchos recursos, ¿ya? Bueno, entonces, a ver, voy a hacer primero que todo, voy a hacer una lectura del camino hacia la mejor realidad, como para iniciar un poquito el análisis, podríamos decir. No tanto de lo que a ella le pasa, porque ella lo tiene súper claro, ella ya lo sabe, pero yo quiero ver si ella está alineada o qué tan alineada está con este propósito de ella, ¿sí? De sanarse, de mejorar su vida, de recuperarse. Entonces, por ahí podemos ir enfocando los consejos, porque ella me dice, yo no quiero, no me interesa el pasado. A mí lo que me interesa es ir hacia adelante, ¿no? Como recuperar mi vida, resolver. Ella quiere ser feliz. Fíjense. Y a mí eso me parece súper, súper saludable. Bueno. Vamos a ver. Qué bien. Qué alegría me da ver el loco ahí. El loco aparece acá en la posición de la dirección. ¿Hacia dónde está apuntando ella? ¿Ya? Dos de oros en el presente. El bloqueo, ocho de espadas. Vamos a hacerle, de hecho, una lectura de eso, porque ya me pidió algo. Ya lo vamos a ver. Ajá. Ya, la templanza, lo que le ayuda a desbloquearse. Rey de copas invertido en qué pone la tensión. Tres de oros en el próximo paso. Ya. Yo, la verdad, a ver, viendo esta lectura, la verdad es que no, no la siento como algo terrible. Para nada. ¿Ya? O sea, siento que, si bien, es que la historia de ella es muy, es muy dolorosa. ¿Sí? Con muchos detalles y muchos sucesos, muchísimos, ¿ya? O sea, bullying, maltrato, violencia, abandono. Mucho, mucho, ¿ya? Sin embargo, yo veo esta lectura y digo, esta persona tiene todo para salir adelante y más que salir adelante. O sea, estamos viendo el loco en la posición del hacia dónde apunta. Yo no sé si puede haber una mejor dirección en la cual apuntar, sobre todo para una persona que está en este proceso de recuperarse a sí misma. ¿Sí? Porque justamente el loco, a ver, ni siquiera está apuntando hacia el mundo, podríamos decir, es que ella tendría que estar apuntando hacia la realización, la liberación, el reversionarse, ¿verdad? Ya, ok, está bien. Pero ella primero está apuntando hacia adentro. Está apuntando hacia descubrirse a sí misma. Yo cuando veo el loco, ¿qué veo? Veo la individualidad de una persona despojada de todo lo que no es esencial. Es decir, despojada del condicionamiento cultural, de los roles de género, de los traumas de infancia, de las creencias religiosas, de la infinita sarta de mentiras que solemos tener acá en la mente, ¿no? Que nos meten, digamos, en la cabeza. El loco representa el ser esencial, ese ser que es el que es y que está siempre ahí, ¿sí? Es como el ADN espiritual, eso que no es alterable, que es lo que es. Entonces, creo que efectivamente, o sea, a ver, ese es de ahí donde hay que apuntar cuando estamos en el proceso de sanación. Como dejarnos guiar por la pregunta de ¿quién soy yo realmente? Porque, claro, ¿qué pasa? en una experiencia como la que ha vivido ella, ella, digamos, fue convencida de que era un ser con ciertas características nefastas, ¿cierto? Alguien no querible, alguien despreciable, alguien sin recursos, sin capacidades, no merecedora, todo eso, ¿cierto? Y entonces, claro, es normal que un niño o una niña se lo crea, pero eso es una mentira que tapa todas las potencialidades que sí vienen en este huevito que es el loco, que es mi ser, mi plena potencialidad. Entonces, me parece es que perfecto que ella está, le está diciendo a Caltero, tú estás apuntando en la dirección correcta. Además, no estás buscando allá afuera que venga alguien a salvarte, por más que sí está abierta ella a recibir ayuda, ¿sí? Yo de hecho le voy a recomendar a una terapeuta, porque creo que en este camino sí, o sea, no creo, sé que en este camino es bueno apoyarse en ayuda a veces profesional, por supuesto, ¿ya? Pero, no es que ella esté esperando ser salvada y se nota en la manera como ella escribe, ella se va a salvar a sí misma y el universo entero la va a ayudar y ya la está ayudando, ¿sí? Bueno, entonces me alegro mucho. ¿Qué pasa? Ella todavía está, el dos de oros, si lo interpreto yo en el presente desde un punto de vista digamos psicológico es esto de que nos pasa a todos, ¿no? Que queremos de alguna forma tener una vida que nos haga sentido a nosotros, poder ser nosotros mismos, poder desarrollarnos y todo eso, pero al mismo tiempo queremos dejar feliz al otro, estamos preocupados de qué piensa el otro, qué va a opinar de lo... Entonces, estamos divididos intentando sostener estas dos realidades que en verdad, a ver, no es que no sean compatibles, ¿ya? Sí son compatibles, ¿ya? O sea, cuando... La verdad es que cuando nos alineamos con nosotros mismos, como lo que ella está haciendo, de alguna manera, automáticamente, aunque toma tiempo, todo nuestro entorno, todo nuestro mundo se realinea con esa esencia. Entonces, lo más normal es que empiezan a desaparecer todas las personas con las cuales realmente no tenemos nada que ver, ¿ya? Y empiezan a aparecer las personas con las que sí. Justamente, empiezan a aparecer las personas a las cuales no necesitamos darles el gusto para que nos quieran, porque siendo sencillamente quienes somos, esas personas nos quieren. Nuestros pares, que ella también me dice, necesito encontrar a mis pares. Perfecto. Eso es lo que tienes que hacer para encontrarlos allá afuera, primero adentro, primero encuéntrate a ti, ¿sí? Y comprometete contigo, ¿sí? A descubrir, fíjate, tienes que descubrir quién eres, porque a ti te han contado una mentira es que hasta el día de hoy, ¿cierto? Todos te han estado mintiendo acerca de ti misma. Entonces, tú estás en el trabajo de liberarte de esas mentiras y poder salir de esta dicotomía, yo o los otros, yo o los otros, ¿ya? Bueno, ahí está, el ocho de espadas como lo que bloquea. Esta lectura está prístina, realmente impresionante. El ocho de espadas justamente, ¿qué son? Ideas limitantes, ¿sí? Las ideas pueden ser empoderadoras, esclarecedoras o pueden ser limitantes y enturbiadoras, digamos, ¿no es cierto? Ideas, creencias, conceptos, ¿sí? En el ocho de espadas estamos siendo oprimidos, creemos nosotros que por las circunstancias, ¿sí? Podemos estar viviendo situaciones, circunstancias bien opresivas, bien hostiles, ya como las que ella me cuenta, pero la verdad es que lo que realmente la está oprimiendo a ella son las creencias que ella tiene acerca de sí misma y acerca del mundo, ¿sí? Lógico que las tenga, no podría ella sentirse culpable por tenerlas, porque estas son creencias que se nos han impuesto, ¿ya? Esa mujer que aparece acá está ahí confinada, no es que ella se haya, ¿cómo se iba a amarrar a ella misma? ¿no? Ella fue puesta ahí, ¿sí? Ahora, claro, piensa ella que no puede salir de esta situación, cree estar rodeada y encarcelada, cree que no tiene salidas, que no tiene alternativas, que no tiene recursos, que el mundo es un lugar hostil aquí y en la quebrada de la JIC, que no hay opciones, y eso la tiene paralizada, ¿sí? Y la tiene además posiblemente repitiendo una y otra y otra vez las mismas situaciones de violencia que ella conoció y normalizó de niña, ¿ya? Las creencias son tan potentes porque operan a nivel inconsciente, ¿ya? Y nos hacen elegir inconscientemente aquello que cuadra con lo que creemos, entonces, si por ejemplo, si es que ella tiene una creencia de que ella es digna de ser maltratada, o sea, quiero decir, merece maltrato, inconscientemente va a elegir estar en lugares donde va a ser maltratada, ¿sí? Cuando ella cambia sus creencias acerca de sí misma, necesariamente va a tener que empezar a cambiar también el escenario donde ella vive, las situaciones que ella vive, va a empezar ella a elegir también de una forma diferente. La vida se trata de elecciones, ¿sí? Entonces, las creencias son, digamos, el punto de partida desde donde elegimos. Acá me está diciendo ese ocho de espadas que ella todavía, por supuesto, está condicionada por creencias que la están limitando, ¿sí? Mentiras que la están haciendo creer que no tiene salida, que no tiene recursos, como ya dije, ¿sí? Lo que quiero decir es que es importante no confundirse porque muchas veces pensamos, ¿no? Es que lo que me tiene limitada es mi situación, yo dependo de mi pareja, no tengo esto ni lo otro y eso es lo que me limita. No, lo que a ti te limita es tu mindset, ¿sí? Porque estando en las peores circunstancias posibles, una persona con un mindset empoderado va a lograr revertir todo, salir de ahí y hasta crear una vida impensablemente buena. Todo depende de cómo tengo seteado esto, ¿ya? Y qué estoy, qué tan condicionada estoy por las ideas inconscientes. En la templanza, ahí también, es como bien textual, esa carta hablando de lo que la puede ayudar a liberarse. A ver, yo dije recién en una situación como esta, ella, yo no soy psicóloga, no puedo hacer diagnóstico, pero por lo que yo sé y leyéndola, pienso que ella es una sobreviviente de una familia narcisista, ¿ya? Ella misma me dice yo fui el chivo expiatorio de todo el mundo a mi familia. Ya con eso uno dice, ahí por ahí va, ¿no? Por ahí van los tiros. Entonces, esa es una aría importante, ¿ya? es, digamos, hay un daño ahí que hay que reparar y por eso es tan importante que ella haga terapia, ¿sí? Por supuesto que se puede también ella ayudar a sí misma, siempre podemos hacer eso, pero la terapia realmente nos puede ayudar muchísimo en casos así y la templanza habla justamente de eso, ¿no? De restablecer esa homeóstasis, el equilibrio, la salud, la salud no del cuerpo quizás, sino que de la mente en este caso, ¿sí? Otra cosa que puedo yo decir de esa carta en la templanza es algo que yo sí percibo en su texto y que me dio mucho gusto que es que ella está muy orientada hacia valores positivos, ¿sí? Ya me dice yo quiero esto, 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 me quiero sentir así, me quiero sentir así, quiero una vida así, quiero gente que sean mis pares, quiero sentirme de esta manera, eso es estar apuntando en una dirección marcada por valores y los valores que yo percibo en su palabra son valores de los buenos, digamos, ¿ya? En la carta de la templanza vemos ahí al fondo que hay unas cumbres coronadas con una corona como radiante, esas cumbres representan esas altas aspiraciones, esas altas aspiraciones que son altas porque representan valores muy importantes para nosotros, valores positivos que nos permiten darle un norte a nuestras acciones, como decir yo quiero lograr esto y por lo tanto ya más o menos intuyo por donde tengo que caminar y por donde no, intuyo a qué tengo que decirle que sí y a qué tengo que decirle que no, ¿cierto? Entonces es importante tener ese norte y yo siento que ella ya lo tiene bastante definido, eso es muy bueno, ¿sí? El saber lo que uno quiere es un gran recurso, entonces el orientarte, mantenerte súper comprometida con estas montañas, con esas metas, ¿sí? Lo otro, la templanza, sí, también le está diciendo, es súper importante ya que hay dos cartas que hablan de un poco lo mismo en ese sentido, la templanza y el tres de oro, el tres de oro aparece en el próximo paso y el tres de oro habla de una colaboración para construir algo significativo, la carta de la templanza también es el espíritu de la colaboración entre dos o más personas que están orientadas en una misma dirección, ¿sabes? Queremos lo mismo y podemos avanzar juntos apoyándonos y acompañándonos porque vamos hacia el mismo lado y nos podemos complementar, eso por ejemplo es lo que nos pasa con una buena pareja, ¿no? Una pareja buena para uno es una pareja que me complementa y que yo lo complemento o la complemento pero lo más importante quizá o lo central es eso que estamos apuntando hacia las mismas cosas, nos importan las mismas cosas queremos lo mismo vamos a trabajar juntos para lo mismo ¿sí? Vamos a construir juntos ese futuro este presente y ese futuro y ese caminar ¿cierto? Eso mismo también con las amistades ¿cierto? Con las personas con las cuales nos vinculamos la templanza está diciendo tú necesitas y lo vas a hacer por supuesto si no ni siquiera te lo estaría recomendando es posible para ti como para todo el mundo encontrar pares de verdad personas fíjate cuántas personas no hay en este mundo que han vivido lo mismo que ellas ¿cuántas? ¿cuántas personas estamos recuperando de lo que ha significado el ser criados en una cultura violenta ¿sí? en mayor o menor medida todos hemos recibido ese daño y estamos llamados a sanarnos y avanzar hacia otra cosa ¿no? hacia una manera de estar en nosotros y de estar con los otros bonita sana amorosa ¿cierto? que es lo que todos añoramos ahí está como una posibilidad para ella desde luego ella tenía la duda y de hecho el tarot le está diciendo si busca a tus padres mira capaz que qué sé yo te metes a youtube estoy inventando ¿no? cosas que se me ocurren te metes a youtube a investigar sobre el tema de las familias narcisistas y léete los comentarios te vas a encontrar con muchos pares ¿sabes? y puedes empezar a interactuar eso ya es empezar a estar acompañada empezar a acercarse a eso a la gente que quiere lo mismo que tú a la gente constructiva a la gente que está ahí por la labor ¿cierto? de construir relaciones y realidades sólidas sanas complementarias significativas ¿sí? ahí está bueno claro acá el 4D bastos invertidos como la influencia del entorno claro en este momento el entorno de ella a mí me llama la atención que se lo muestra como un 4 bastos invertidos y no como un 5 espadas o alguna carta que tenga algún aspecto como más más violento digamos ya simplemente le está diciendo mira lo que a ti te pasa es que estás en un entorno que no es tu hogar eso es ¿sabes? por supuesto no vamos a bajar digamos no le vamos a bajar el perfil a lo que tú nos estás contando que efectivamente estás rodeada de personas súper violentas pasivas o activamente violentas si es así pero entiéndelo simplemente como que está en un lugar que no es tu hogar ¿ya? eso es por eso te sientes rara ¿sabes? yo la iba leyendo y decía me identifico tanto con ti como que te siento ¿sabes? como que sé como me reconocí un poco en ella aunque no he tenido la misma experiencia pero quiero decir en su sensibilidad en su orientación sentí una pertenencia seguramente cualquiera de ustedes que está viendo este video también la sentiría si leyera su texto como lo más normal a lo mejor tú te sientes rara porque has estado siempre rodeada de personas que no están digamos que no tienen tu mismo tipo de conciencia que no tienen tu mismo tipo de sensibilidad no están orientadas hacia los mismos valores entonces son como que te sientes tú como un bicho raro ahí porque claro que eres un bicho raro ahí por supuesto ¿sí? pero que seas un bicho raro ahí no significa que seas un bicho raro significa que estás en el lugar equivocado como el patito feo ¿sí? que era un sirne bueno entonces acá todo esto me está diciendo tu hogar el lugar donde tú perteneces el lugar donde eres comprendida y donde tú también comprendes ese lugar por supuesto que existe ¿sí? y puede ser un lugar enorme para mí la verdad la comunidad de mi canal es un hogar porque sé que más o menos todos nos entendemos ¿no? como hablamos un lenguaje parecido acá ella tiene un hogar sin duda y eso también se puede por supuesto encontrar ahí afuera ¿no? en el mundo real no en el mundo virtual también desde luego pero volvemos en la medida en que ella siga orientada a descubrir realmente cuáles son sus potencialidades quién es ella realmente tarde o temprano se va a ir encontrando con esos pares es que es una es una ley como esa dentro o esa afuera rey de copas invertido ¿en dónde poner la atención? sí a ver acá me parece que el rey de copas invertido le está diciendo a ella ten en cuenta que tal vez el daño causado por tu padre quizás no lo estás considerando tanto ¿ya? quiero decir a lo mejor sería bueno para ti porque ella ya tiene bastante como procesado el tema de su madre ya que ella decía que finalmente se dio cuenta de que su madre como que consentía y casi que celebraba el maltrato que el padre ejercía sobre ella ¿no? pero creo que es importante que también ella comprenda qué efecto ha tenido el haber sido hija de un rey de copas invertido de un padre tóxico emocionalmente inmaduro y destructivo en ese sentido ¿sí? que por supuesto también ese rey de copas invertido puede estar representando a su actual pareja y a otras figuras masculinas de su entorno ¿sí? por algo sale ahí vamos a sacar una carta guía sobre ese rey de copas invertido bueno 10 de oro invertido le está diciendo a ver es que el 10 de oro invertido digamos en el en el contexto de lo que estamos hablando en el nivel en el que estamos haciendo esta lectura tendríamos que interpretarlo como que todavía ella necesita porque ella me dice yo ya me elegí de las mujeres pues necesitas alejarte ahora de los hombres de los hombres tóxicos ¿no? de los hombres del mundo sino que de los reyes de copas invertido el 10 de oro invertido es renuncio a mi familia me autoexilio me auto me autoexcomulgo elijo dejar de ser tu hija ya no me voy a definir como hija tuya de hecho el que apunta hacia el loco ya no se define como hijo de nadie hermano de nadie pareja de nadie se define como su individualidad su ser ya que no tiene nada que ver con los roles ni mucho menos ¿cierto? está totalmente libre de los roles los roles son una cosa súper superficial pero acá estamos hablando del ser tú como producto de este universo maravilloso ¿cierto? eso es el loco y desde ahí todos nos podemos autodeterminar a voluntad y decir yo aunque haya nacido en una familia con tales características con una larga tradición de violencia yo elijo ser otra cosa y se acabó porque se me da la gana porque yo quiero porque tengo ese derecho de decir quién quiero ser hasta me puedo cambiar el apellido ¿sí? dejo de ser hija dejo de pertenecer a la familia rompo el linaje renuncio sí lo puedo hacer ya sí lo puede hacer ella eso es lo que le está diciendo acá en relación a ese rey de copa invertido que es la impronta del padre bueno vamos a seguir entonces la vemos bien ¿cierto? súper bien súper bien la verdad en estos procesos hay que ser bien a ver yo la estaba leyendo a ella y me decía quiero saber cómo quererme cómo sanarme cómo tratarme bien ya ya el estar pidiendo una lectura para esto es una muestra de amor hacia ti misma súper concreto porque ¿de qué se trata la sanación? se trata de aprender a amarnos de nuevo ¿no? cuando nos han enseñado a odiarnos el sanarnos es aprender a amarnos ¿y qué es amar? amar es hacer el bien del ocho ¿cierto? hacer acciones o no acciones para el bien del otro para lo que el otro necesita entonces amarse a uno mismo es tomar acción o tomar no acciones en pos de nuestro bienestar de nuestro desarrollo de nuestra realización ¿cierto? lo está haciendo ¿sí? así se ama uno a uno mismo bueno vamos a ver la parte material vamos a hacer una lectura de empoderamiento y a ver voy a aprovechar de decir una cosa que se me cruzó ella en una parte me pregunta por cómo la ven los demás a ver si tengo el texto de ella por acá un segundo cabece siento que no encajo en ninguna parte que mis intereses no son los de los que me rodean por supuesto porque no estás en tu hogar claro quiero saber si encontraré una tribu por supuesto sí es que todo toda tu lectura dice que sí a ver bueno bueno no lo encuentro pero en una parte ella pregunta eso ¿no? cómo cómo me ven los demás acá está ¿qué vibración tengo? ¿cómo me ven los demás? tengo una gran curiosidad así de insegura soy justamente creo que en este momento algo que ella deliberadamente debería no importarle es cómo la ven los demás ¿cierto? ¿por qué? porque siempre lo digo yo como lo leía en alguna parte a la pregunta de quién soy la respuesta la tengo que buscar adentro no afuera no vamos allá afuera a buscar respuestas a preguntas porque no la vamos a encontrar la respuesta de quién soy está ahí en el loco es ahí donde yo tengo que preguntar ¿sí? bueno a ver el tema material ¿cómo la cómo puede ella irlo desarrollando? seis de copas no me extraña para nada mira copas 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 ya interesante ya a ver a mí no me extraña ya porque una persona con las características que yo estoy yo ya a ella no la conozco solamente la leo veo cómo se expresa veo cómo piensa y lo que capto de ella además de su historia me hace pensar que es muy seguramente que ella todos estos desafíos que ha enfrentado en su vida la están llevando a desarrollar una maestría ¿cierto? la verdad es que muchas veces nuestras mayores habilidades y capacidades vienen de haber enfrentado situaciones súper súper difíciles ¿sí? y ahí es donde hemos tenido que desarrollar unos recursos tremendos para poder sobrevivir ¿cierto? que es lo que ha hecho ella ella es una sobreviviente ¿verdad? bueno pero en ese en ese sobrevivir ella ha ido desarrollando grandes capacidades que ella lo sabe me lo hice soy intuitiva percibo cosas que los demás no perciben por supuesto seis de copas en el foco yo creo que esa carta le están diciendo pero así con megáfono a viva voz tú eres una terapeuta ¿ya? de alguna u otra forma terapeuta no necesariamente que tengas que ser psiquiatra psicóloga a lo mejor tú eres ¿qué sé yo? el mismo tema el tarot la astrología consejería quizás incluso una terapeuta que no lo veo acá pero que podría ser corporal o sea lo que quiero decir es que lo que yo veo acá es que su desarrollo material tiene todo que ver con sus habilidades blandas con sus conocimientos y con sus ganas no solo de sanarse a sí misma sino que también de acompañar la sanación de otros no me cabe ni una duda de lo que estoy diciendo ¿ya? ¿por qué? porque justamente el rey de copas es una de las cartas cortesanas que podríamos relacionar con un terapeuta con un consejero etcétera ¿cierto? y el seis de copas también tiene mucho que ver con este impulso sano y natural de estar para los otros de estar para el bienestar de los otros restablecer la salud del niño interno ¿cierto? esa carta que son esos dos niños es como una es como una infancia feliz ¿sí? entonces podríamos decir que ella al al hacer ese trabajo de sanar a su niña interna ella también está al mismo tiempo desarrollando ese rey de copas que es el adulto que ya después de haberse dado toda la vuelta y de haber adquirido conocimiento y haber procesado y desarrollado habilidades es capaz de dar a los demás ese apoyo y esa esa ayuda ahora lo que tienes que desarrollar más es el page de spas al derecho el page de spas al derecho a mí sí a ver todos los pages a mí me dan digamos la idea de estudio de aprendizaje en particular el de spas por ejemplo puede ser oye ponte a estudiar ponte a leer ponte a ver video tómate un curso sí lee mucho e instruyete sabe e instruyete además en una visión que sea esclarecedora mientras el page de spas esté al derecho la visión que está desarrollando es una visión transparente es una visión correcta es comprensión aguda clara sí y aprendizaje teórico también ya por supuesto que también digo yo ah bueno ahí está en la medida en que tú vayas como decirlo comprendiendo que tu niña interna vaya comprendiendo cada vez más qué es lo que le ha sucedido cierto y quién es ella en el contexto de lo que le ha sucedido porque ella misma lo sabe ella dice es que ella sabe que lo que a ella le ha ocurrido no la define no tiene nada que ver con ella ella fue una víctima como todos los niños que han sido víctimas de violencia de distintas maneras ninguno de esos niños realmente quiero decir la experiencia que han vivido no dice nada de ellos ellos simplemente han tenido digamos la mala suerte de vivir esa experiencia pero no pero no son merecedores ningún niño es merecedor de ningún tipo de maltrato no importa cómo sea el niño ¿sí? entonces ahí está todo el contenido es ella misma comprendiendo su historia comprendiéndose realmente a sí misma comprendiendo a su madre a su padre a su hermana a todo el mundo ¿ya? y a toda la situación sacando conclusiones empoderadoras y también es aprendizaje ¿sí? importante para que ella pueda desarrollar su autonomía económica lo esencial para lograr el mejor resultado tenemos un 8 de espada invertido ahí también hace esa carta eco a la lectura que acabamos de ver ¿cierto? en que estábamos viendo esa carta te está repitiendo puede ser nadie te va a discutir nadie te va a discutir que tus condiciones puedan ser difíciles ¿sí? pero sí te vamos a discutir que no tengas herramientas que no tengas recursos no existe nadie en este mundo que no tenga recursos todo el mundo tiene recursos ¿sí? lo que pasa es que a veces no somos conscientes de que los tenemos pero todos tenemos recursos entonces el 8 de espada invertido te está diciendo bueno fíjate déjate guiar por el paz que es paz a lo mejor mira desde la curiosidad desde las ganas de comprender se te van a ir abriendo caminos ¿ah? vías de escape caminos que te alejen de la realidad de dependencia que tienes tú ahora y te acerquen a la realidad de independencia a la cual tú aspiras ¿cierto? si es posible en la medida en que tú te dejes guiar por esas ganas de comprender ¿sí? y el 9 de copas como lo que no te sirve ella qué increíble bueno es que como todo se va conectando yo les voy a leer nomás la última parte de lo que ella me escribe dice esto tengo tanto que procesar en estos momentos he descubierto tantas cosas simplemente parándome a pensar en lo que iba a preguntar ¿sabes? también dice ella yo no me abro nunca nunca me había abierto de esta forma solo un poco hace muchos años con una tarotista que era también psicóloga no me juzgó me sentí muy cómoda y me abrí sin darme cuenta ¿sí? y sin haberlo previsto yo soy ya que yo que soy especialista en ocultar mi interior ya eso es el 9 de copas no más de eso ¿sí? o sea es importante que que des vuelta el 9 de copas el 9 de copas dado vuelta es ok vamos a dejar de hacer como que aquí no ha pasado nada y vamos a a ver qué es lo que está ahí detrás de esa cortinita vamos a vamos a ir en busca de la copa rota de la copa sucia y la vamos a limpiar y la vamos a reparar la copa es ¿cierto? el corazón la parte emocional es importante que tú hagas esta apertura es por ahí por donde hay que empezar ¿sí? fíjate la pregunta apunta hacia lo hacia lo material pero es que esto es igual que con el tema social ¿sabes? en la medida en que tú haces el trabajo de ir de vuelta hacia ti misma para descubrir realmente quién eres y que vas haciendo el trabajo de comprender tu historia de reetiquetar cada cosa correctamente y todo lo que estás haciendo y que vas a seguir haciendo ese trabajo todo esto inevitablemente te va a llevar por tu camino de abundancia ¿sabes? como por una consecuencia lo mismo que así también te va a llegar te va a llevar por tu camino de vuelta hacia tu hogar hacia tu tribu ¿ya? está todo está todo conectado ¿sí? entonces es importante que ella no se haga la loca ¿sí? que no se mienta a sí misma no importa el resto que da lo mismo ¿no? si ella está ahí en un ambiente hostil quizás tampoco ¿para qué se va a meter ahí digamos a ¿para qué se va a generar más problemas? yo creo que este 9 de copa invertido no es que ella tenga que estarle diciendo a todo el mundo cómo se siente tengo la impresión de que en el caso de ella es más bien tú habla contigo de cómo te sientes y qué es lo que quieres y qué es lo que te duele y cuál es la herida que todavía hay que hay ahí echarle cremitas ¿no? para que sane no la ocultes de ti misma en el fondo es eso y eso es un gran acto de amor ¿sabes? es como cuando uno dice bueno a ver voy a escuchar a mi hija que tiene una pena es que la voy a coger y voy a estar si tengo que estar tres horas escuchando su pena la voy a escuchar tres horas porque la quiero porque la quiero ayudar eso para ti misma ¿sí? y ojalá acompañada de de un terapeuta el rey de copas acá también puede que le esté diciendo anda a terapia y no sé por qué bueno porque un rey que sea un hombre no una mujer que sea un hombre el que te ayude a sanarte porque ahí parece que es donde está el ah el el nudito que todavía no es tan consciente la impronta del masculino en ti ¿sí? entonces sí que puede ser súper potente encontrar un terapeuta hombre que te que desafíe en el fondo esa creencia profunda de que a lo mejor los hombres son todos violentos los hombres son todos dañinos hay que también cambiar eso ¿sí? ya a ver vamos a ver ¿qué más? vamos a ver el tema social también perdón el tema social también vamos a hacer un empoderamiento un empoderamiento Gracias. Qué curioso que aparece lo que no le sirve, no le ayuda, el 6 de espadas. Y la otra carta de espadas que aparece es el 7 de espadas. Ya, a ver, es que ahí yo veo algo. ¿Por qué me llama la atención? Porque el 6 de espadas es, aléjate de los lugares hostiles, ve en busca de un mejor lugar para ti. O sea, es como el consejo que uno le daría, ¿verdad? Como espontáneamente, como aléjate de la gente tóxica, acércate a gente que sea más buena, qué sé yo. Entonces, ¿por qué tal le dice que no? Bueno, la respuesta creo que la tiene el juicio. A ver, es curioso que cuando, a ver, cuando de pronto nos vemos repitiendo una y otra y otra y otra vez la misma historia, la misma historia aquí, la misma historia allá, me voy encontrando con lo mismo por todos lados, ¿cierto? Y una y otra cuestión que es una maldición. Lo que no nos damos cuenta, ¿ya? Y es difícil explicarlo, pero es así, ¿ya? Lo que no nos damos cuenta es que, según cómo estamos seteados por dentro, es desde ahí, entre comillas, desde donde emana la realidad que vivimos afuera, ¿sí? Es difícil explicarlo, ¿ya? Pero es así. Solo voy a dar un ejemplo. Una persona que sea demasiado buena persona, de esas personas que siempre lo resuelven todo, lo resuelven todo, lo resuelven todo, 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 todas esas personas, aunque estén esas personas rodeadas de gente muy buena, tarde o temprano esa gente buena va a empezar a comportarse abusivamente con esa persona que es tan, 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 tan demasiado buena. Porque de alguna manera, los demás captan el mensaje inconsciente que esa persona está mandando hacia afuera, que es, como yo no soy querible, como yo no soy querible, tengo que hacer un sobreesfuerzo para que los demás me quieran. Y por eso es que soy tan buena persona y le resuelvo la vía a medio mundo y me hago cargo hasta de lo que no me tengo que hacer cargo porque es la forma que yo tengo de asegurarme que me quieran, ¿cierto? Entonces, los demás captamos inconscientemente el mensaje de ¡Ah! Esta persona no vale, no vale tanto. ¿Por qué? Porque tiene que hacer un esfuerzo para valer. Nos llega el inconsciente. Y inconscientemente empezamos a resonar con eso y nos transformamos en abusadores de esa persona. A menos de que seamos súper hiperconscientes. Por supuesto que también se puede. Pero lo que yo quiero... Pongo el ejemplo para explicar cómo es el mecanismo esto, este mecanismo de cómo lo que tengo adentro crea una realidad afuera, ¿sí? Hay miles de otras, digamos, maneras en que eso ocurre, pero solo para graficarlo un poco. Entonces, ¿qué pasa? En esas experiencias que yo empiezo a vivir... ¡Ay! En todos lados estoy abusada, en todos lados la gente se aprovecha de mí cada vez y esto me viene pasando desde siempre. En este tipo de contextos es donde tú vas a encontrar la medicina. No tienes que salir de ahí. Lo que tienes que hacer es meterte más de ahí. Métete más en esa experiencia y desgránala. Y date cuenta de cómo tú misma estás generando esta realidad. La carta del juicio habla de dejar atrás, ¿cierto? Los condicionamientos mentales que me han mantenido muerta en vida, viviendo una vida siempre igual, que ya me la conozco, que yo ya sé manejarme ahí, yo ya sé manejarme con la pareja violenta, con el vecino no sé qué, con la suegra no sé cuánto, yo ya me sé manejar ahí, ¿cierto? Se termina transformando hasta en una especie de zona de confort, ¿sí? Pero es que ya está. O sea, la carta del juicio te dice no es que tú tengas que irte de esos lugares. Espérate. De donde te tienes que ir es de esta cajita mental, de este ataúd en el cual has estado tú viviendo, que en el fondo es, ese ataúd es, ¿cómo decirlo? El conjunto de ideas que tú crees que te definen, ¿sí? Las ideas que tienes acerca de ti misma. Por ejemplo, tengo que hacer un sobresfuerzo para que me quieran. Es una idea limitante. A lo mejor tú has estado viviendo dentro de ese paquete de ideas todo este tiempo y teniendo una vida así, ¿no es cierto? Como miserable, que proviene de pensamientos e ideas miserables, pero ya es hora de que tú misma salgas de ese paquete de creencias. Entonces, no tiene que ver con el entorno. Es más, el entorno hasta te ayuda, ¿sabes? Es ahí donde tú tienes que hacer el cambio. En esos contextos hostiles, hacer tu rebelión interna. Salir del ataúd. Fíjate algo súper importante acá. Mira, la carta del juicio además habla de la vocación. Ella dice, no sé, no sé cuál es mi vocación. No importa. No importa. Solo no renuncies a descubrirla. ¿Sí? Es súper, muy común que cuando hemos sido criados en este tipo de ambientes ya tan violentos, nos cuesta mucho saber qué nos gusta, qué queremos, para qué somos buenos. cuesta porque ni siquiera nos damos el permiso ni de sentir que quiero, ¿no? O sea, en fin. Ya, pero la carta del juicio la está diciendo tú, al igual que todo el mundo, tienes un llamado que seguir. tu alma vibra particularmente con ciertos temas, con ciertas cosillas, ¿sí? Y tú tienes además particularmente ciertos dones que son útiles, ¿no? Y ahí empieza a aparecer el tema de la vocación o de la misión de vida, ¿ya? La carta del juicio es el escuchar ese llamado, ¿sí? Por supuesto que también puede ser escuchar el llamado de la vida que quiero vivir, etcétera, pero en particular la carta del juicio para mí tiene muy fuerte ese componente. Entonces, hablando del tema social, en la medida en que tú te alines con esos temas que a ti te hacen vibrar, que te ayudan a ver las cosas como con una perspectiva más abierta, todos esos temas por ahí, camina ese camino porque por ahí anda tu gente, ¿sabes? Por ahí anda tu gente. Sí. Otra cosa súper importante, la admiración, ¿sabes? Las personas que son de tu tribu son personas a las que tú admiras. Todas ellas. Si no las admiras, no es de tu tribu. ¿Sí? Y de maestra decir también que tu tribu también te va a admirar. O sea, yo misma me admiro, ¿no? De lo que ella me está contando y lo dije al principio. ella se podría haber vuelto loca. Podría a lo mejor ni siquiera estar viva en este minuto. Esa es la realidad. Sin embargo, está viva y con una energía y unas ganas de saber cómo se siente ser feliz. Y yo no me quiero morir sin saberlo. ¿Cierto? Eso es lo que se siente cuando uno la lee. Y eso a mí me produce admiración. Entonces, ese tema, ¿no? Como de la admiración, del sentir como, oye, tienes algo que aportar. ¿Sí? Acá el C de Bastos le está diciendo a ella hay harto valor en todo lo que has vivido y la manera como lo has enfrentado y lo que estás haciendo. Valor que le puede servir a otros, ¿sabes? Y también busca tú también el valor en los demás. Que tus amigos, que tus relaciones sean personas que te aporten a ti. No solo que estén ahí para, mira, mandarnos unos mensajes. No. Personas que tú digas, oye, te sigo, ¿sabes? Aprendo de ti. Reconozco valor en ti, autoridad en ti, inspiración en ti. Así se siente cuando uno está con su tribu. Aunque la tribu sea una persona, no importa. O doscientas. Da igual. Voy a mirar, a ver, ese rey de oros. Estamos hablando de... Ah, bueno. ¿Qué estaba yo diciendo? Justamente, estas dos cartas tienen una relación. El siete de espadas está mostrándole a ella de alguna manera lo que ella ha tenido, digamos, hasta el día de hoy socialmente. ¿Cuál es el contexto en el que ella se está moviendo? El siete de espadas es una carta que habla, por supuesto, de usurpación. Es un ladrón de espadas. Egoísmo. Gente de... Digamos, gente que tiene un comportamiento de calidad... de dudosa calidad, ¿ya? Digámoslo así, para no decir malas personas. ¿Sí? Claro, o sea, el siete de espadas representa un entorno súper hostil, cero confiable. Es verdad. Cuando ella dice, yo estoy aquí sola. Sí, estás sola. Porque ahí, en tu entorno, cada uno va por lo suyo. Va por lo que le interesa a él o a ella y de donde pueda tomar toma y si te pueden sacar a ti, te van a sacar. ¿Me entiendes? Como que esa es la realidad. Esto es una selva. No hay que olvidarse que en este mundo hay gente súper aportadora, súper buena, súper inspiradora y también hay gente súper egoísta, súper dañina, súper nefasta. Eso sí. Entonces, los locos acá, insisto, es que el tarot le está diciendo, pero mira, no pongas tu intención en irte de ahí todavía. Toma conciencia del nivel de, sí, que ella ya lo sabe, del nivel de egoísmo que te rodea, ¿ya? Pero ahí, dentro de ese fango, es donde tiene que brotar tu semilla de flor de loto, ¿me entiendes? Y tú puedas elevarte ahí como, como, como esa flor que eres, ¿no? Y nutrirte de este fango, fíjate, qué curioso, ¿no? Sí, ya algo más iba a decir yo. Mira, en el siete de espadas, ese hombre se está robando cinco, pero quedan dos, ¿sí? Esas dos espadas también pueden representar, a ver, digámoslo así, si es que nos vamos un poquito más como a lo profundo, ¿ya? Como a la parte de la programación de la mente de los seres humanos, ¿ya? Podríamos decir que ese personaje es el gran mentiroso, ¿sí? digamos, el agente social, cultural, que se roba nuestra mente, que secuestra nuestra mente y la llena de mentiras, de ideas limitantes, de no, tú no mereces, tú no eres capaz, eso es malo, eres mala, ¿no? Como la madre le hacía sentir a ella, eres mala, ¿sí? Cosa que es totalmente, por supuesto que es falsa, ¿no? Sin embargo, no se roba todas las espadas, deja dos ahí, dos espadas, es como que le está diciendo, mira, por más que a ti te hayan mentido toda la vida, el daño no es tan, tan, tan definitivo como para que tú te rindas, o sea, con esas dos espadas, tú todavía tienes capacidad de sobra para poder, ¿cómo decirlo? procesar correctamente, pensar correctamente, decidir correctamente, ¿sabes? Liberarte de esas mentiras, con estas dos espadas, que es tu capacidad de discernimiento y de aprendizaje, puedes ir tú misma a cortarle la cabeza a este, a este gran mentiroso, ¿sí? Y recuperar todas tus espadas, toda tu mente para ti, la mente nuestra debiera funcionar como una herramienta que trabaje para nuestra alma, ¿sí? Toda nuestra inteligencia, todos nuestros recursos de pensamiento, de resolución, de estrategia, de discernimiento, de todo eso, de cálculo, tendría que estar al servicio de los anhelos del alma, que es lo que ella está para allá va, ¿sí? Ya, entonces, es ahí, pero ella necesita, o no sé si necesita, pero es como, es como que el trato estuviera diciendo, mira, no esperes a salir de ahí para recién mejorar tu vida, no, tu mejora empieza de adentro, ¿sabes? Adentro, tú calladita, hace este, este trabajo de, eh, esta reforma interna, en el fondo, que eso, esto es lo importante, ¿sí? Estoy pensando, ¿ah? Ya, a ver, eh, que pregunte yo si es que ese caballero de oro representaba, eh, hablando del tema social, que se le recomienda a ella, eh, ¿cómo decirlo? Que igual, por supuesto que sí, ¿ya? Cultivar relaciones en las cuales haya compromisos, es decir, que ella note que también el otro pone su parte, que haya como un compromiso mutuo, me dice, no, no se refiere a eso, y me sale el diablo invertido, y yo miro esto y digo, estamos preguntando por un tema social, de cómo ella puede encontrar a su tribu, y yo antes dije, acá está todo como mezclado, ¿sí? Yo pienso, que la medida, es que esto es todo, es todo una cosa, ¿sí? Uno lo puede ver por temas, temas por separado, pero es todo una cosa entera, ¿ya? Ella también se va a encontrar con su tribu, en la medida en que vaya avanzando hacia su independencia material, va a llegar todo junto, va a llegar todo junto, no puedo evitar pensar en lo que me pasa a mí, que es como que yo, por trabajar en lo que trabajo, inevitablemente, he ido conociendo un montón de gente, que se ha ido transformando en amigos míos, amigos íntimos, claro, porque nos unen estos temas, ¿no? A lo mejor primero, no sé, lo atendí en una sesión, y luego conversamos un par de veces, y nos dimos cuenta que éramos amigos, ¿sí? Eh... Y raro, ¿no? Porque tiene que ver con un tema laboral, amistoso, sí, pero es que también mande la mano si es que la vida es toda una cosa, ¿sí? Entonces acá le está diciendo, mira, a la medida que tú también te comprometas, ¿ya? Que tú te comprometas a mejorar tu realidad, material, y ganes independencia, eso también te va a ayudar a ti a encontrarte con tus pares, te va a llevar al camino de vuelta hacia tu hogar humano, social, ¿ya? eso, diría yo, va todo de la mano, pero creo que en esta lectura lo más central, diría yo, es, acuérdate, que el cambio, eh... el cambio externo, quiero decir, mira, fíjate, ella me dice que yo ahora tengo una estabilidad material, ¿no es cierto? Estoy en esta relación que es una relación por supervivencia, o sea, yo estoy ahí porque tengo que sobrevivir, yo la entiendo perfectamente y lo que le iba a... o sea, lo que se me surgió en la mente y que lo veo acá también es aprovecha, ¿sabes? Si tienes asegurado tu sustento, tú calladita, mientras tanto, te vas fortaleciendo, te vas resolviendo, vas aprendiendo, te vas empoderando, va a llegar un momento en que tú misma ya no vas a necesitar estar ahí, te vas a poder ir, pero no te puedes ir todavía, ¿sí? Por eso te salía el 6 de spa en lo que no te sirve, no te enfoques en irte, enfócate en lo otro, en cultivar, caballero de oros también, cultiva esa independencia económica y que esa independencia económica esté totalmente alineada con ese loco, con ese juicio, con la búsqueda de tu vocación que ya se vio, ¿ah? que tiene mucho que ver con este tema psicológico, emocional, estos temas, digamos, no sé, humano, emocional. Ya, una última carta para ella, vamos a tener más sesiones con ella, así que, por supuesto que en una sola sesión no se podrá quizás ver todo, pero algo se ha visto, una carta guía, cinco espadas, ya, cinco espadas como carta guía, a ver, a ver, a ver, lo primero que se me viene a la cabeza es fuerza, fuerza, valentía, y se me viene otra frase más, transformar el conflicto en un, en un terreno creativo, ¿sabes? los conflictos de distintas maneras son, efectivamente, son situaciones en las cuales se nos mueven cosas, digamos, que nos vemos obligados a hacernos preguntas, a definirnos más, a saber, a ver, pero realmente qué pienso, por qué pienso esto que pienso, qué tan convencida estoy de esto, de esto otro, qué argumento puedo dar para defender mi punto de vista, cuáles son los, cuáles son los valores por los cuales yo daría la vida, que yo, es que hasta con armas me iría a luchar por ellos, ¿sabes? como, hay algo acá, hay como una, no sé cómo transmitírselo, una fuerza que es furiosa, una fuerza enojada, conflictiva, pero que contiene en sí creatividad, liberación y creatividad, creo que el cinco de espadas también le está diciendo lo mismo que el nueve de copas en la posición de lo que no le sirve, no le tengas miedo al conflicto, ¿sí? si te tienes que conectar con tu enojo, conéctate, si te tienes que conectar con tu tristeza, conéctate, deja que estén también esas emociones, date el permiso, ¿sabes? sí, para indignarte, para enojarte y te veo guerrera total, sí, guerrera, guerrera en serio, eso iría yo, y una última cosa, triunfa con tu mente, triunfa con tu pensamiento, afina tu manera de pensar de manera tal que salgas vencedora, ¿sí? en contra de todas las mentiras que te han contado, eso, bueno, ahí estamos con la sesión de una hora para esta súper consultante, le vuelvo a dar las gracias por su permiso para compartir su lectura acá con ustedes, por supuesto, están invitados a dejar comentarios, siempre, por favor, desde el cariño, desde el respeto, todo lo que puedan ser aportes para ella, súper bienvenido, y bueno, espero que también hayan disfrutado ustedes de esta sesión de tarot real, bueno, espero verlos en un próximo video, besitos para todos, chau, chau. chau,